¡Adiós! Tenemos un poco las matadas en esta campan con mas escut你的 ¡Pito, para envio these info! ¡Adiós! ¡Yos! ¡Curries! ¿Adiós? ¡Adiós tub mitt. ¡En cambio! ¡Adiós tub mitt. ¿Qué es? ¿Ikan? ¿Ikan kari? ¿Ikan masac kari? ¿Ikan kari, ikan? ¿Ikan rendang? ¿Lendang ayam? ¿Sadin? ¿Sadin? ¿Ikan goreng? ¿Ikan goreng? ¿Ikan kari? ¿Ayam masac haria? ¿Ayam masac haria? ¿Cínda, cíkan? ¿Cíkan? ¿Ini masa curma? ¿Cíngá, pang? ¿Ni, pang? ¿Ni, pang? ¿Ni, pang? y 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 Es que se me gustan. Tau gi, brandy, sayon, bayam, tahu sambal, kriya, kriya goreng. Tau gi, kriya, 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 kriya. Kriya, kriya, kriya. Kriya, 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 kriya. Kriya, 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 kriya. Kriya, 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 kriya. Kriya, kriya. Kriya, kriya, kriya. Kriya, kriya, kriya.